hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este último vídeo de el curso de csharp con windows forms amigos pues este vídeo simple y sencillamente es para agradecerles a todas las personas que llegaron hasta aquí me gustaría que me apoyaran dándole un like a este vídeo con eso yo me voy a dar cuenta cuántas personas han llegado hasta este vídeo han terminado este curso junto conmigo y me va a dar mucho gusto que pues tú que terminaste este curso de gesto like compartas este curso y te suscribas ahora si sea con windows forms o csharp gráfico como unos lo llaman ha llegado ya a su fin en este canal pues la respuesta es no todavía vamos a realizar un pequeño curso este pequeño curso va a ser bastante sencillo de hecho no creo que dure más de dos semanas ni siquiera sé si va a durar una semana y este curso es como lo pueden ver aquí en este pequeño programita pues vamos a recrear lo que es una calculadora así es un ejercicio bastante sencillo que solicitan mucho los profesores para un proyecto principal un proyecto no sé de un examen etcétera bueno vamos a realizar una calculadora ahora si ustedes tienen un proyecto en mente que digas daniel yo quiero hacer un proyecto de estos para finalizar mi curso bueno pues podrían darme algunas ideas y vamos a ver si en un futuro podremos subir pues esos proyectos en un pequeño curso en un pequeño compilado de vídeos para que lo puedan ustedes ver cómo se realiza amigos les repito vamos a realizar el curso de una calculadora este curso va a comenzar la próxima semana es decir en lo que va o lo que va o lo que va de esta semana estos vídeos son los únicos que se van a subir la próxima semana iniciamos con lo que es la calculadora dentro de si sharp para que ustedes puedan pues ver cómo se hace esta calculadora bien amigos pues les vuelvo a repetir muchas gracias a todas las personas que vieron este curso muchas gracias a todas las personas que me apoyaron durante este curso y muchas gracias por seguir apoyando este canal bien pues muchas gracias si tienen dudas de este curso déjenlas aquí debajo en los comentarios o me las pueden enviar a las redes sociales que están apareciendo por acá por ahí normalmente contesto un poquito más rápido no se desesperen porque pues si me llegan bastantes mensajes entonces los contesto poco a poco y pues es todo por este curso nos vemos en la próxima bye y